Primero rato, les 10 putes. Segundo punto, 10 putes. Tercer punto, les 10 putes. Cuatro puntos les 10 putes. Cinco putes. Así directamente. Les 10 putes. Seguimos con les 10 putes. Seguimos con les 10 putes. ¿Para la puta? Cinquias de putes. Equipo, ¿ha? Equipo, ¿ha? Equipo, ¿ha? Equipo, ¿ha? Chiquis, 10 putes. Equipo, ¿ha? ¿Vas a recontar? Conteo. Conteo. Mariano, cuéntame, cariño. ¿Cómo te ha ido? Equipo, ¿ha? Cinco puntos. Equipo, 10 putes. Es que me he hecho que le ponían que agacharse, agarraron. Ah, sí. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Trabajos dos puntos más para les 10 putes. Un punto para el equipo Ja. Total, 20 puntos de equipo Ja. Y 19 puntos les 10 putes que se convierten matemáticamente en la segunda semifinalista. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!